Que no se entere que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla y estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se le olvide mi querer Ay, 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 y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere Que estoy muriendo desde la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca vuelva Y no regrese si lo hace por compasión Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se le olvide mi querer Ay, 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 y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere que nunca vuelva Gracias.